¡Hola Cuchis! ¿Cómo están? El día de hoy estoy súper feliz, súper emocionada y súper bendecida de poder estar en un video más con ustedes. Un video que me han pedido muchísimo o más bien un especial que me han pedido muchísimo y es el regreso a clases 2018 y estoy súper feliz de poder estar un año más con ustedes. Ya saben que esta es nuestra temporada favorita. Así que el día de hoy, como ya vieron en el título, nos fuimos de compras. Fuimos a comprar nuestros útiles escolares. Les voy a enseñar las cosas favoritas que vi, lo que más me gustó, lo que más me llamó la atención, lo que yo elegí, lo que creo que nos puede funcionar y nos puede servir. Y antes de empezar con el video, no olviden que al final voy a estar mandando saluditos. Así que si quieren que les mande saludos, en el próximo video lo único que tienen que hacer es quedarse hasta el final. Y por supuesto no olviden darle muchos likes al video, suscribirse y activar la campanita porque ya empezamos con esta temporada y voy a estar subiendo más videos del regreso a clases para que no se lo pierdan. Así que activen la campanita, suscríbanse, háganlo ya, 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 los espero. Activen la campanita, ya, ok, sigamos. Pues ahora sí, vámonos de compras. Amigos, lo primero que vamos a comprar el día de hoy, miren, estamos en la parte de correctores porque siempre hay que corregir todos nuestros errores, ¿no es cierto? Amigos, estamos en la parte de correctores, de lápices, de sacapuntas, de esas cositas que van en nuestro estuche y la verdad es que yo no sé qué llevar primero que nada porque obviamente es súper indispensable el corrector pues para no arruinarlo, para que no nos pongan cero, para que vean que no cometemos errores, para que vean que somos perfectos. Entonces no sé llevar este o este, no me decido, así que creo que me voy a llevar los dos. Ahora vamos a llevar nuestros lápices, la verdad es que estos me gustaron mucho porque son muy coloridos, siento que la escuela es muy aburrida, tenemos que divertirnos con algo, sentir que la estamos pasando bien, que estamos en un lugar cómodo y pues qué mejor que mirar nuestros lápices y ver que son de colores, que son divertidos y que nos vamos a pasar cool. Lo siguiente que hoy he llevado, amigos, porque es también muy importante si vamos a usar nuestros lápices, es un sacapuntas, miren este sacapuntas tan lindo, es un conejito, la verdad es que me divierte mucho, me encanta y por supuesto borradores, pero bueno, borradores vamos a llevar unos baratos porque pues a nadie le importa, verdad, lo borramos fácil. Ya estamos en la sección de colores, la verdad es una de mis secciones favoritas porque es lo que le da vida a todo lo que hacemos, a nuestros dibujos, a nuestros trabajos, cómo podemos decorar nuestras hojas, entonces esta parte me encanta porque es lo que nos hace feliz en la escuela. La verdad es que hay muchos, 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 yo creo que depende mucho de lo que vayamos a hacer, o sea, si vamos a usar como algo muy profesional, si vamos como que dirigidos, por ejemplo, a diseño o algo así, tenemos que llevar unos colores muy pro, pero si queremos algo como más sencillo, solo para decorar nuestras hojas, para dibujar súper fácil algo, pues igual le podemos llevar unos colores más económicos, la verdad es que no sé qué colores elegir, yo estoy muy indecisa, como pueden ver, hay demasiados, o sea, hay estos que es como para algo muy pro, estos que igual es como para algo mucho más pro, estos, estos, estos que por ejemplo no son para algo tan pro, entonces no sé qué llevar, la verdad es que yo soy pues muy básica, o sea, yo realmente nada más lo uso para pues decorar, hay que ponerle una florecita, un corazoncito, entonces voy a llevar unos más económicos, no unos tan caros, ni tan elaborados, porque la verdad no los voy a usar, pero pues dependiendo de lo que ustedes quieran, son los colores que pueden elegir, yo nada más les doy un tip, como les digo, yo uso colores pues para algo súper básico, para decorar, entonces voy a llevar unos que no son tan caros y que no están tan elaborados, voy a llevar estos. Y ahora estamos en una de sus partes favoritas, mis partes favoritas, los marcatextos, los plumoncitos, son muy económicos, bonitos, lo tenemos listo, lo tenemos preparado, creo que de aquí es lo único que podemos llevar, estos marcatextos. Algo súper importante que no nos puede faltar en la mochila, sin duda alguna son las tijeras, para cortarle el cabello a la niña que te cae mal, vamos a llevar una tijera que no esté tan filosa, para que nos vayamos a lastimar, perfecta para cortar puntas de personas que te caen mal. Amigos, algo que igual es muy importante, ya hablan en serio, lo que siempre nos piden, lo que siempre necesitamos para recortes, para tarea de manualidades o para lo que sea, es un resistol, ya llevamos nuestra tijera por si queremos cortar el cabello a la que nos cae mal y pegar los pelos en nuestro cuaderno. Siento que a mí me encantan los resistoles de barrita porque son como que no te manches las manos, no es tanto problema, es más fácil de usar. Mis amores, en la parte de las libretas la verdad es que encontré demasiada variedad, hay libretas desde muy grandes que pueden ser con cuadros, con rayas, hay libretas con hojas en blanco, sinceramente yo quise mostrarles lo que encontré y la verdad es que yo voy a necesitar una libreta muy básica, por eso no me centré tanto en esta parte. Mira esto tiene para separar, eso está cool, los separadores, o no sé cómo se diga, clickers. Bueno, esto solo es de cuadros, por ahí unas que tienen de estas cuadros, rayas y así, esto es súper padre, creo que esto también es una buena opción, pero bueno, esta no la vamos a llevar porque solo es de cuadros, porque es muy cara. Amigos, algo que no es tan indispensable, pero les juro que siempre sirve son los post-it porque te recuerdan todo, o sea, si por ejemplo tienes una tarea y no quieres que se te olvide, lo puedes poner como que en la parte de tu libreta, entonces se me hacen muy dinámicos, como que sí ayudan y son buenos, te recuerdan las cosas, hacen que recuerdes tu tarea, que hagas tu tarea, que no repruebes y que el maestro no te ponga falta. Bueno, hay muchísimos igual, dependiendo de lo que necesiten, yo creo que para recordar las tareas y para ponerlo como que afuerita del cuaderno para que nos recuerde que ahí tenemos que hacer algo, estos son perfectos. Obviamente si quieren anotar como que cosas más grandes, como que pequeños detalles o así, pues pueden llevar por ejemplo estos. Y pues ahora sí, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo. De verdad, muchas gracias por llegar hasta este punto y te estarás preguntando, Escarcucci, ¿cómo le puedo hacer para que me mandes saludos en tu próximo video? Y es que el domingo, así es, este domingo voy a hacer un video exclusivo para mi página de Facebook, mandándoles saludos a todas, a todas y cada una de las personas, que vayan a estos links que les voy a dejar en la parte de la descripción, y le den like a todas las publicaciones, que son como estas y esta, le tienen que dar muchos likes, y a todas las personas que le den like a todas las publicaciones que les estoy diciendo, que solo son como 5 en mi página de Facebook, les voy a mandar saludos el domingo en mi página. Así que estén muy atentos, si quieres que te mande saludos, solo voy a dar los links, dale muchos likes y saludos el próximo domingo. Y por otra parte, le quiero mandar muchos saludos a esas personas que comentaron en mi última foto de Instagram, que me dieron like, que respondieron a mis historias. Voy a hacerlo al azar, así que vamos a mandarle saluditos. Muchos saludos para Alice Alazar, guión bajo, que respondió una de mis historias en Instagram. Para Moni Rosales, guión bajo, que le dio like a una de mis fotos. Y para Ana, guión bajo, 1807, que comentó en mi última foto. De verdad, muchas, muchas gracias por todo el amor, por todo el apoyo que me dan en Instagram. En serio, que me hacen muy, muy feliz. Y ya saben que siempre estamos platicando por ahí, por si me quieren seguir y ponernos en contacto y platicar sobre el chismecito. Y si les gustó el video, como ya les dije, denle muchos likes. Tampoco olviden suscribirse, activar la campanita y seguirme en todas mis redes sociales, que van a estar apareciendo por aquí y también en la parte de la descripción. Y agregando una red social más, a la que voy a estar subiendo videos todos los días. Así que vayan, vayan a seguirme. Y ahora sí, yo los veo hasta el próximo video. Que Diosito me los bendiga. Adiós.